Y acá vamos a hacer tres básicos Uno, dos, tres Y lanzamos Juego Sucio Excelente Le tiramos el Juego Sucio Y como ya ven, ya la tenemos ahí bastante, bastante cocinada Tres básicos Juego Sucio, gente Bueno, gente, empezamos a evolucionar Esto es Rayhorn Estamos con la misión, mientras trabajamos De los Rockets No jugué prácticamente nada, este es el último día Estamos a domingo No jugué nada, nada, pero nada el evento Rockets Pero absolutamente nada Y no sé qué más acá, sinceramente, evolucionar Porque como no trapeé, no tengo muchos oscuros Como para purificar este, quizás A ver No, 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 este se tiene que maxear Este sí tiene que más Una es Nizzle Ahí está, este que debe ser malazo Sí, este Purificamos este y ya completo la misióncita de purificar a dos Pokémon oscuros Mientras voy a buscar el pedido Bueno, muchachos, pedido entregado Ya ahí purifiqué los dos Pokémon Y vamos a seguir con la misión Y espero poder completarla hoy mientras laburo Porque la verdad es que no tuve ni tiempo de jugar Toda esta semana jugó más que nada la Go Plus Plus Y yo prácticamente nulo Entramos el Kabuto Y vamos a ver qué nos pide hacer la próxima misión Purificar cinco oscuros Derrotar a seis reclutas y capturar 20 Bueno, capturar 20 facilito Y los reclutas, bueno Ahí lo vamos haciendo A medida que vamos completando los pedidos Y te rompo este video Un segundito para aclararles una cosa que me pasó No sé por qué pasó Es la primera vez que me pasa Lo que están viendo a continuación es un video super mega acelerado Pero no es porque yo lo haya acelerado Sino porque la cámara decidió grabar de esta forma Por ende, por ende Perdí básicamente toda la grabación que hice en el día O la gran parte Solamente me sobrevivieron Tres videos que fueron los tres clips que vieron al principio del video Y la verdad que me da un poco de mal sabor de boca Porque, bueno El video no va a quedar como debería de quedar Por suerte la grabación de pantalla quedó excelente La voz se escucha excelente Que creo que es lo más importante Pero bueno, gracias a estos errores Me hace dar cuenta que tengo que estar un poco más atento Con el tema de las grabaciones Para que no vuelva a suceder Sin mucha más dilación Seguimos con el video Bueno, una vez completada ya la misión De una vez y por todas Bueno, en realidad falta un Pokémon Va a ser este Diglett El final seguro Bueno, salí, salí De fuera, fuera Rocket Ahí está Diglett atrapado El último Pokémon Que nos pedía la misióncita Y ahora creo que nos va a pedir A ser los líderes seguramente Uno de cada uno Uno maná y dos de recompensa No está mal Bueno, ahí está Derrotar a los líderes Por supuesto Como les dije Arlo Cliff y Sierra Así que lo voy a ir a buscar Bueno, bien, tenemos los Rockets bastante cerca Uno en frente Para donde tengo que ir Después, bueno Todo bastante distribuido Así que voy a ir para... No voy a ir a ningún lado Acá tenemos el primero, muchachos Acá tenemos el primero Voy a hacer a Cliff Mi huella está llena No importa Vamos a soltar algunos objetos Y bueno, cuando complete los tres líderes Volvemos Uff, cuando vi que le quedas un tiranita Y a mí me quedó un mueltrez Y un... ¿Qué hora atrás? Con poca vida Y dije, uff Acá no gano Acá no gano Pero no, gané, gané Gente, se gana Siempre confiar hasta el final Siempre hasta el final Y ahora supuestamente Nos van a pedir Encontrar a Giovanni Pelear a Giovanni Y ganar a Giovanni Creo que es la última etapa No salió Shiny Lo atrapamos o no lo atrapamos Igual A ver Salí, salí, salí Atrapamos a Lilip Sí, atrapamos a Lilip Y vamos a ver qué nos pide ahora Completamos la misión Pin Radar Rocket Super Y ahora sí Encontrar al líder Y derrotarlo Vamos a ver dónde se encuentra Y puede ser que esté Bueno, lo tengo acá Más o menos cerca Espero que me aguante La batería de la cámara Bueno muchachos Acá encontré a Giovanni Después de tres reclutas Creo, muy poquito Muy cerca lo tenía Así que por suerte Bastante bien Y vamos a ganarle a Giovanni Con Pokémon de 1500 Que esto yo ya lo hice En otro momento Pero bueno Acá estuve intentando Un par de veces Y la mejor combinación Que encontré Fue Ghoulor Scrafty Y Stunfix Obviamente Con el poderosísimo Agua Lodosa Les voy a explicar Más o menos La estrategia que voy a usar Y bueno Acá lo que vamos a hacer En un principio Vamos a hacer Un base con el Ghoulor Y vamos a cambiar A Stunfix A Stunfix Con agua Lodosa ¿Por qué con agua Lodosa? Porque básicamente Carga de cuatro turnos O sea Va cuatro turnos De cuatro básicos De Stunfix De un ataque De dos turnos Digamos Como lo es Disparo Lodo Básicamente Vamos a poner un poquito El volumen Ahí está Le tiramos Una agua Lodosa Acá nos dejamos pegar Nos dejamos pegar Nos dejamos pegar Total Él va a tirar El ataque cargado Lo que vamos a hacer Nosotros es Usar un escudito Y acá lo que vamos a hacer Es hacer un básico Y lanzar agua Lodosa Para quitarle El último Escudo a Giovanni Y lo siguiente Va a ser Hacer un par De básicos así Hasta que Veamos que tenemos Vida roja Le vamos a tirar Un terremotazo Para quitarle Bastante vida Y que a Crafty Pueda farmear Algo de energía Como para llegar Al Cresceria Acá le vamos a tirar Otro agua Lodosa Para sacarle un poquito Más de vida Pero no matarlo Por supuesto Porque una agua Lodosa No lo va a matar O no lo va a debilitar Mejor dicho Le tiramos otra agua Lodosa Pero esta no la voy a cargar Hasta el excelente Sino que la voy a cargar Hasta el genial Simplemente Para que saque Un poquito menos de vida Acá nos vamos a full básicos No lanzamos otra Porque primero no llegamos Y segundo Que no queremos Quitarle más vida Entramos con el Crafty No los vamos a farmear Aunque nos pegue un poquito No pasa nada Ahí un par de básicos Y farmeamos Algo de energía Ahora va a entrar Con Kingdra Le voy a cargar Hasta dos puños incrementos Voy a cambiar Entramos con Goose Lord Y Goose Lord Va a caer Vamos a llegar A tirar solamente Una guerra dragón Y después vamos a ir A full básicos Para que Para que después Entremos nuevamente Con el Crafty Y podamos farmear Un poco más de energía Y sobre todo Subirnos el ataque Para cuando llegue Cresselia Acá lo que voy a hacer No va a ser lanzar Porque podríamos haber lanzado Pero no lanzamos Entramos con el Crafty Muy tranquilén Hacemos tres básicos Y tiramos puño incremento Ahora lo mismo Todo Tres básicos Puño incremento Tres básicos Puño incremento Y así Más que nada Para que no nos pegue la cascada Porque si nos pega la cascada Nos saca muchísima vida Uno Dos Tres Aunque pase la animación De la cascada La energía No va a bajar Creo que Ahí está Lo bajamos a full básicos Y ahora hacemos Tres básicos más Y tiramos otro puño incremento Como para ya tener Todo el ataque necesario Para poder bajar a Cresselia Y ahora sí gente Hacemos tres básicos Y lanzamos juego sucio Uno Dos Tres Lanzamos juego sucio Hay que sacarle la mayor cantidad de vida Que sea necesaria Al principio Para que Cresselia Empiece a A generar energía también Y nosotros Poder aprovechar eso A nuestro favor Acá vamos a dejar que nos pegue Hasta que nos lance Total Tenemos un escudo Lo usamos por supuesto Y acá vamos a hacer Tres básicos Uno Dos Tres Y lanzamos juego sucio Excelente Le tiramos el juego sucio Y como ya ven Ya la tenemos ahí Bastante Bastante cocinada Tres básicos Juego sucio Gente Este equipo es flama Para debilitar A todos los roques Los líderes O lo que sea Porque cargan muy muy rápido Si saben aprovechar Esta estrategia Les va a ir Fantástico Como para poder derrotar A cualquier líder Y a cualquier Giovanni Con Pokémon de 1500 Acaban de ver Atrapamos a Cresselia Vamos a tirarle una piñita No Una de estas Vamos a tirarla así nomás Una Doki Y bueno Tengo que entrar a laburar Treke Muy bien Cresselia Atrapado Y es malazo Pero es malísimo Pero es la primera Cresselia Un huevito A ver Que sale el huevito Un fuego Un fuego Y bueno gente Esto fue La verdad que un video corto Simplemente quería hacer La misión de los roques Que por cierto Hay que terminarla Y para también Aplacar un poco Lo que Porque tengo un video ahí En proceso también Que no lo terminé de editar Como estoy subiendo ya hace Dos lunes seguidos El GoFest día 1 Y GoFest día 2 Quiero subirle Un tercer video Y tener la constancia De subir uno por semana Por lo menos Entonces quise hacer esto Como para compensar Un poco Toda la falta De videos Y como era de esperarse A falta de uno Me salieron 5 Drillboard Shiny Gente No tenía ninguno Lo busqué en este evento Y todos La mayoría Lo atrapó La Go Plus Así que una genialidad La Go Plus Gente Gracias por el video Recuerden que un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos En un próximo video Y si les gusta este formato Déjenmelo abajo En los comentarios Para yo poder saber Si seguir con este formato O no Nos vemos en la próxima Bye